¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? Soy Balina 058469 Acá yo voy a enseñarle a una espada de cosas que tiene Google nuevo Para buscar imágenes que es re bueno Por ahí me pueden ver porque queda de la puerta de atrás ¡Viva! Le voy a tapar con la ley, es re divino, me encanta Bueno, ay, sigo, bueno, voy de cero No escucho nada Aquí entra una duda, yo tengo el uso de Chrome Porque es rápido y es muy bueno Entonces, lo que ustedes ponen es www.google.com Y le dan Enter, le pican el Enter Y después van y buscan acá, tienen que más tú, la web, imágenes Y después van a entrar a imágenes, pican en imágenes Y buscan, yo voy a buscar, no sé, cualquier cosa Entonces buscan fotografías de su video O de lo que quieran para hacer una cosa en el video de Fotodio Ahí uno, yo tengo las imágenes Y aquí tiene como un montón de cosas que están de buena En el costado, en un panel de la derecha, tienen un menú Que tiene, puede ser grande Y la buscan Y hay ocho clín en el medio del mar Y la bebita de la de la de la otra Y tiene grande O puede ser mediano también O icono, ¿no? Como que chiquito Y como que mayor que Ahí se acuerdan de las cosas de la pantalla O le pongo tiquitiqui, tipo 100 Ahí justico, justico Y le busca Después Tiene a todo color O también tiene El blanco y negro O también tiene como que le dé una tonalidad Así, un tonito Y le busca Y le encuentra Ya, no sé Cualquier tamaño tiene más posibilidades Ah, gracias Aquí, mi amigo Me... Ah, ¿qué? Me puede buscar que la cara Esta no es Cristina Aguilera Ah, esto es cualquier cosa Pero anda bien Y tienes que También tienes como que fotografía Y tienes como que Imagen prediseñada Y también tenés Google Ideal Es de... Me encantan a mí mucho Lo de prediseñado Porque te sirve para hacer Todos los marcos Y como que ya viene medio hecho Yo lo recomiendo Bueno, y acuérdense de escribirme Balina, 6, 2, 5, 8, 4, 6, 9 Mua, mua, mua Besos